Ya estamos llegando al final de este último programa del mes de febrero y vamos a terminarlo con un artista excepcional. Un artista convertido en un clásico de la música ligera, cuya personalidad está siempre por encima de cualquier tipo de modas. Es un canadiense cuya juventud estuvo dedicada de lleno a la poesía y a la novela, y que solo en el inicio de su madurez se decidió a poner música a sus letras y cantarlas. Un autor respetado por los más grandes artistas del mundo, un hombre reconocido por su inteligencia y por el valor de los sentimientos que transmite. Un cantante cuya voz es reconocida entre millones, una voz impresionante, capaz de proceder de la caverna más profunda. Nosotros nos despedimos de todos ustedes y les dejamos con la poesía hecha voz de Leonard Cohen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!